Carlos Carrillo Santana, diputado local y presidente de la Comisión de Asuntos Pesqueros y Desarrollo Acuícola, se queja amargamente de los recursos que fueron destinados finalmente dentro del presupuesto de Egresos 2012 para Nayarit, aprobado el día de ayer en el Poder Legislativo, pues consideró que dichos recursos resultan insuficientes para cubrir necesidades del campo nayarita. Sin embargo, pues revisando este presupuesto nos encontramos que no solamente se pudo incrementar, sino que por el contrario, no se disminuye en un 18% el presupuesto al campo en relación a los años anteriores, al 2010 y al 2011. Pero lo peor de esto es que sin ninguna discusión, sin ningún debate, se aprueba sin reflexionar en el daño que se le estará haciendo al sector campesino hacia adelante. Enseguida, el parlamentario panista lamentó lo que llamó doble discurso, pues por un lado se publicita que será el sexenio del campo y por el otro se le recorta el presupuesto destinado al campo en la entidad. Y en ese sentido, pues nosotros esperamos que en las sesiones próximas, en donde habrá de llevarse al pleno este presupuesto, pues todavía podamos insistir en los argumentos para que pudiese mejorar ese presupuesto al campo y a la pesca. ¿Qué se espera entonces con este presupuesto? Yo esperaría que los señores diputados reflexionaran y que no fuera de manera mecánica el voto de la fracción parlamentaria del PRI, sino que se discutiera, que se debatiera, que se argumentara, que se razonara.